Les comento, yo soy muy seguidor de los juegos que están en beta Me gusta un montón probar juegos que son nuevos Juegos que no tienen nada que ver con los que están de moda, ¿no? Por eso no juego Fortnite muchas veces o Free Fire o los juegos que están en moda Porque me gusta ver muchas veces juegos que son recién desarrollados Hay una página donde puedes descargar juegos gratis, pero que están en desarrollo Y es esta página que se llama itch.io Uno de los juegos que me llamó la atención ahora mismo es el sus, hermano Nosotros en el chat le llamamos el sus De cariño le decimos sus Pero ustedes saben que es el Among Us Y bueno, parece que hay un modo de juego que se llama este El Impostor High Online Este juego, les voy a pasar por ahí el link Es de un Among Us, pero más tenebroso O sea, miren esto, hermano, esto sí da miedo Eres esto y tienes que huir La vaina es que se ve interesante y me gusta Vamos a probarlo, está en desarrollo aún Pero a ver, vamos a probar este juego Impostor O sea, ustedes no han conocido la famosa frase No me lo descargo porque yo ya lo tengo Y bueno, mis panas Ustedes van a entrar aquí al Impostor High A lo que se han descargado Le dan clic derecho, extraer aquí Pero yo no lo hago porque ya lo tengo Le dan clic Clic y Impostor High Y juegan, hermano, ya está También te digo que el juego me está dejando sordo, mis panas Ok, hay levels Ven ese fondo, hermano Ese fondo da miedo, me Ese fondo da miedo, me ¿Se acaban de meter a mi partida? Se acaban de meter a mi... ¿Cómo? Si ni siquiera sé cómo invitarlos, me ¿Cómo se han unido? ¡Ay, qué bonito, me! ¡Qué bonitos y gorditos, muchachos! Yo sé que cuando ya estás dentro del juego Como que ya el mouse no se te buguea Si a alguno de ustedes les pasa, por ejemplo, ahorita ya se me desbuguea el mouse Ahora sí, ahora sí Uh, se ve un poquito lagueadito, eh Espero que se vea bien ¿Cómo se ve, gente? ¿Ya hay un muerto? ¡A la madre, men! Pero este es Among Us 3D Este Among Us sí da miedo, men ¡Ya veo! Gente, veo puro muerto por aquí, no va Pero no sé dónde están todos ¡Estás completet! ¡Hermano! ¿Dónde están? ¡Qué bonita, mi pana! ¡Ah, yo soy el impostor! ¿Qué bonita? ¡Eh, ven aquí, chiquitín! ¡Ven aquí! ¿Cuánto tiempo tengo de cooldown? ¿Cómo corre? ¡Mi panita! ¡Hata la vista, mi parra! ¡Se quedó a ver! ¡Y se mueve! No, lo rematé ¿O qué pasó, men? ¿Sigue vivo? ¿Qué voy, mi rey? Creo que me muestro como ya... Como ya el impostor, bro Ni idea de lo que está pasando, hermano Pero sé que me los estoy comiendo Solo sé que me los estoy comiendo, mis reyes A ver ¿Vamos a hacerla? Vamos para acá ¡Oh, ya activé eso! ¡Ah, ya veo! Dale a la V ¡Oh, qué cool! ¡Llegó, perro! ¡Llegó a la comida! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Qué cool! Así se ve mucho mejor Gracias al que me puso eso, Mariano Fuente ¡Vamos! Para este juego, ustedes tienen que completar las tasks sin morir ¡Hola, men! Esto está peligroso ¡Ven aquí, perro! ¿Para qué te quedas viendo, hermano? ¡Quiero salir en el stream! ¡Perro, no vas a salir! Bueno, ¿quieres salir? ¡Ven aquí! ¡Cómate esta! ¿Vas a denunciarme? ¿Me vas a denunciar, hermano? ¡Hermano! ¿Cómo corre, bro? Pero ¿cómo corro yo, hermano? Mira este movimiento sexy, bro Mira este movimiento tan sexy No, ya fue, hermano Ya fue Ya perdiste Ya perdiste, hermano Quiero jugar como inocente, men Tiene que ser súper... ¡Se buqueó! A ver, sonríe para la foto ¡Oh, men! Miniatura ¿Te imaginas? ¡Ah, ganaron! Ok, ok, ok Ya entiendo Ellos ganaron Pero me gustaría no ser el impostor, men A ver, vamos a cambiar los settings Vamos a subirle los crewmates a 20 Esto va a ser un descontrol, hermano Esto va a ser un descontrol, weón ¡Me siente malido! ¡Qué bonito, weón! Dale el espacio Mira, si le dan el espacio, gente Ustedes se pueden volver invisibles Y no los ve el asesino A ver, comiencen 3 2 1 ¡Oh, soy inocente! Gente, voy a hacer mis tareas ¡Ah, mira! Se ve en el mapa ¿Quiénes están? Mira, tengo una colita, mi pana Tengo una colita Tengo una colita Muy bonita ¡Corre, perro! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Se lo mataron! ¡Oh, Dios! Mataron al teletube No sé cómo hacer mis tareas, hermano No, gasté mi invisibilidad Soy una invisibilidad, hermano Voy a ponerme en tercera persona Que se ve más cool Arregla los cableados ¡Hola, pana! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¿Cómo le hago? Va a llegar y nos va a matar, gente ¡Uh, se lo comió! ¡Ay, nos viene siguiéndome! Y no tenemos invisibilidad ¡Corran, hijos! ¡Corran! ¡Que vienen! ¿Cómo le hacemos esto? ¡Ay! ¡Corre! ¡Invisible! ¡No! ¡Uh! ¡No! ¡Me mataron! ¡Oh! ¡Ya venga la policía! Ganaron los impostores Me dieron premios, hermano Estamos haciendo el pase de batalla Acá no se acusa Acá tienes que hacer la tarea Sí o sí, hermano ¿Podrás jugar con control? ¡Puedo jugarlo con control! Se llenó el sus, hermano Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, gente A ver, ¿con qué me hago invisible? No, mejor juego con teclado, hermano Es mucha cocha Mucha cocha, no entiendo Vamos a intentar hacer la tarea Me dijeron que se hace con la E, ¿no? A ver, vamos ¡Ay, la desgraciada que apareció ahí Enfrente mío, hermano! ¡Qué mala suerte tengo! Tengo demasiada mala suerte ¡Oh, mira! ¡Oh, con F se hacen las tareas! Este pana parece que está corriendo de alguien, ¿eh? ¿Cómo prendemos las luces? Ah, de verdad, tenemos que ir al lugar de las luces Ok, van a tener que morir Alguien va a tener que morir, mis pana ¡Espero solo no ser yo! ¡Ah! ¡Troné, perro! ¡Wow! ¡Vámonos! ¡Ahí lo mató, mi compa! Ok, tenemos que subir tareas ¡Pana, corre! ¡Te van a matar! La basura está al fondo ¿Se acuerdan dónde, no? Ah, este, este, este No, esta no es, esta, no es Vámonos Es la basura de abajo La basura de abajo Vámonos, vámonos, vámonos ¡Hala, mira qué es eso! ¡Ven mi cara de sorprendido, bro! ¡Oh! ¡Hijo de fútbol! ¡Corre, mi pana, corre, corre! La tarea es esta de acá Oh, la ganamos, la ganamos Porque pudieron hacer la tarea ¡Oh! Mira qué detalle, men Tú puedes ver al planeta Tierra desde acá ¡Ja, ja, ja! Hola Hola, ¿qué tal? ¡Eh! ¡Eh! Estamos con la gente ¡Ninguno se puso de naranja! ¡Oh, son unos malditos, hermano! ¡Son unos malditos! Me van a reventar el hocico Ya lo veo, hermano Ya lo veo Me van a reventar el hocico El fin del mundo está cerca Muchachos, nos extinguiremos Y no podremos salvar a los humanos A Dan y Eva Que hemos dejado en el planeta Tierra ¿Será esta nuestra extinción? ¿Y los humanos nunca nos recordarán? ¡Amongus! Ni pedo, mira Ni se dio cuenta el pana que estaba acá En el inicio hay mesa Si le das F, te escondes Si le doy F, me escondo Detallazo, hermano Detallazo épico Esto no hay en Among Us, hermano Está épico Denle la F, a la F ¡Vamos, sus! Mira, tenemos unos sus naranjas, hermano Pero ninguno Se puso el chullo Bueno, bueno, bueno Para diferenciarnos Para diferenciarnos No me la conté Soy invisible ¡Ay, invisible! ¡Lo vendí al pana, hermano! ¡Soy un maldito, ven! ¡Soy un maldito! ¡Lo acabo de recontravender! ¡Ay, no! ¡No me vio! ¡Venga, acabo de vender al pana! ¡No, hermano! Lo está activando Lo está haciendo Lo está haciendo La ganamos, men Van a haber siete No, demasiado, demasiado No, vamos a darle con todo, hermano ¡Vamos! ¡Hermano, me está viendo! Men, me está viendo ¿Sabe que estoy...? Está viendo el stream Este desgraciado Está viendo stream ¡Pau, pau, pau, pau! ¡Me quiere matar! ¡No, si me escondo antes! ¡No! ¡Oh! ¡Jugadón! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo, ven! ¡Están siguiendo! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! Gracias, mi pana Lo hicimos Está bueno el juego, eh Me gusta, me gusta Está fino, gente Toca despedir el ideito, gente Muestren sus saluditos A la gente de YouTube ¡Qué feo! Música 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 ¡No, me está viendo! ¡No, cuántos de los videos! Tenga uno de los videos ¡Buenos días! Música